El ataque de un grupo armado en la colonia Buenos Aires dejó como saldo seis personas muertas, entre las que se encontraba presuntamente Omar Ortiz Alvarado, exdirector de la Policía de Santa Catarina. Según versiones de testigos, en el lugar se realizaba un festejo al interior de una bodega de un lote de autos, ubicada sobre la calle Herreros en su cruce con Tamazunchale, hasta donde llegaron al menos tres vehículos de donde descendió un grupo de hombres armados, que posteriormente abrió fuego en la zona.